Amigos y sin palabras son dos libros de una temática bastante delicada porque son los libros más animalistas por mi ética profesional y ética de vida también para y por y con los animales donde tuve libertad absoluta para poder dirigirme a un público más infantil con un tema que es muy controvertido el tema de lo que hay detrás de toda la industria donde se explotan a los animales es muy cruel es muy dura y todos los documentales o toda la información gráfica que existe de esto realmente se lo ve un chaval lo traumatizas buscando información nunca encontré libros para enseñar a los niños estas cosas y de ahí salió sin palabras que quizá creo que es mi libro más más personal de todos como primera idea como lo más reciente ha sido el que más con amigos ya fui un poco más allá y quise hacer el discurso de la doble moral de como una mamá compra un libro que le gusta para su hija donde hay un montón de animales la hija inicia la lectura se sumerge en ese mundo y el momento que interrumpe la lectura porque llegaron a escenar y se encuentra que en la mesa están todos aquellos con lo que estaba jugando lo que es más importante mi intención era hacer pensar hacer pensar no no mostrarte directamente y tampoco decirte lo que tú tienes que hacer yo te daba una imagen tensión una situación capaz de transmitir todo ese dolor o toda esa industria cruel que hay detrás de eso pero que lo puede haber un chaval que no puede haber un niño y ha cambiado mucha gente con esto y y y y y y y